A dos meses de que se haya conformado el Consejo Municipal de Salud y contra el dengue en el municipio de Cozoleacaque, Veracruz, el síndico único de este ayuntamiento mencionó que ya se tienen avances en los trabajos de la lucha contra el mosquito transmisor del dengue, antes de que dé inicio la temporada de lluvias, que es cuando más brote de larvas se registran, así como también se estará trabajando con la red social activa y la instalación de comités locales municipales de salud en las diferentes comunidades de esta ciudad. El Consejo Municipal de Salud quedó integrado casi desde el mes de marzo en forma conjunta con el Comité Municipal contra el dengue, ya quedaron integrados los dos. Las acciones que hemos venido realizando y que se han estado realizando son las integraciones de los comités locales municipales, en cada una de las comunidades estamos pretendiendo y se están haciendo ya en algunas de ellas establecer un comité. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Yanin Gardusa.